¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro tercer programa de Pase VIP. Yo soy Adriana Cataño. Yo soy El Gato y muy contentos estamos de poder compartir con ustedes todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Oye, estás espectacular. Ay, tan bello. Tú también, Gato. Tenemos mucha información. Vamos a empezar con las noticias. Se vienen los MTV VMAs. Ya tenemos la lista de nominados. ¿Quiénes eran los ganadores este año? También nuestro homenaje aquí en Pase VIP a una de las cantantes más influyentes de los últimos años y es precisamente de nota musical Ozzy que viene a contarnos todo. Así es, mi querido Ozzy. Además, el misterioso Club 27, la tragedia que rodea a los famosos de la música y un número un poco extraño. Cierto. ¿Y tú quieres saber cuáles son los programas de televisión más vistos, tanto en el mundo anglo como en el mundo latino? No te lo puedes perder. Aquí lo tenemos todo. Además, los estrenos de cine y para los que prefieren quedarse en casa, los lanzamientos de DVD con nuestra querida Kayla Medina Rosa de En Pantalla. Oye, un hombre que ha logrado estar con dos separados al mismo tiempo. Me explico. People con Marc Anthony. Ahora en el nuevo video lo vamos a estrenar. ¡Ay, qué emoción! Y en las noticias bien frescas del mundo del espectáculo, los zapatos de $1,200 de Lindsay Lohan. ¿Cómo? Ajá, el hijo de Arnold Schwarzenegger, las hermanas Kardashian. El cumpleaños de J-Lo en Miami sin Marc Anthony. Y todo lo que tenemos aquí es puro acceso al mundo del entretenimiento. Esto es... Pase VIP. Ya venimos. Tu acceso al mundo del entretenimiento. Amigos, continuamos aquí en Pase VIP, tu acceso al mundo del entretenimiento. Y amigo, les cuento que se acercan los premios MTV VMAs. ¿Qué te parece? No, estoy súper emocionado porque Katy Perry, que es una de mis artistas favoritas, es la gran nominada. Tiene nueve categorías, incluye mejor videopop. Oye, esto, como dices tú ahora hace un rato internamente, mejor dicho, porque mejor colaboración, mejor dirección, mejores efectos especiales. Video del año por una sola canción, que es la de Firework. Firework, que es mi favorita. También la cantante inglesa Adele y Kanye West están peleados cuerpo a cuerpo con siete nominaciones y les sigue Bruno Mars con cuatro. Mira, no se puede quedar detrás y yo pensé que iba a tener más nominaciones Lady Gaga, pero únicamente tiene tres. Al lado de Beyoncé y al lado de un artista que hoy por hoy le está abriendo conciertos en todo Estados Unidos, a Britney Spears, es Nicki Minaj. A mí me encanta Nicki Minaj, fui al concierto y estuvo excelente. Ojalá que gane My Girl a Nicki Minaj. I love her. También tenemos otros nominados que son Eminem, Chris Brown y por supuesto Mr. 305. ¡Qué cool! Tú sabes que esa estatuilla que es tan preciada, en el lado latino es una lengua, pero en el lado norteamericano es el hombre en la luna. El astronauta. El astronauta. Y pues es una de las primeras representaciones de lo que es MTV y usualmente los premios se han entregado pues en diferentes ciudades, en Las Vegas, en Miami. En Nueva York también. Y comenzó todo en el 84 ahí mismo, en Nueva York. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo, tú no habías nacido. No, yo no había nacido. En el 84 en el Radio City Music Hall. Este año los premios se hacen en la ciudad de Los Ángeles. Se entregan el 28 de agosto en el Teatro Nokia de Los Ángeles. Bueno amigos, seguimos con más noticias de la música y para eso hay un invitado muy especial. No te pongas celoso, mi querido gato. Tranquila, ya. Hola, Ozzy. Gracias. Bienvenido. Usted es guapo, gato. No, no, no. Entendible. Está celoso, está celoso. Cuéntanos. ¿Sabes que es un momento un poquito triste? Una semana un poquito triste para la música. Es uno de los grandes de la música. Mi compatriota, Joe Arroyo. Y Amy, que todo el mundo sabe de ella, pero bueno, hablando un poquito de Amy para que tenga un poquito más de conocimiento. Bueno, Amy Jade Winehouse. Nació en Inglaterra un 14 de septiembre de 1983. Desde muy jovencita demostró interés por la música. De hecho, fundó su propia banda de rap a los 10 años y compuso canciones desde los 14. ¿Viste? Wow. Súper joven, ¿no? Muy talentosa ella. Sí, desde chiquita, desde chiquita. Bueno, en el 2003 lanzó su álbum debut titulado Frank, presentando una asombrosa y una sabrosa fusión entre el soul y el R&B, la cual la convirtió en una artista de muy buenas críticas en Inglaterra y en el Reino Unido, claro. Bueno, su fama se expandió a nivel internacional en el 2006 con el lanzamiento del CD Back to Black. Winehouse obtuvo numerosos discos de platino en sus altas ventas y prestigiosos galardones, que la convirtió en la primera artista británica en tener 5 gramos. 5 gramos. 5 gramos, algo increíble. Bueno, el gran amor de Amy eran las agrupaciones de los años 60, que allí copió el peinado y el maquillaje de ese estilo creopata, específicamente de una banda llamada The Ronettes, que fue lo que lo caracterizó. Bueno, su voz, su estilo y su composición fueron el puntapié inicial en un movimiento de mujeres exitosas como Adele y Lady Gaga, que se están acabando. Bueno, según algunos críticos especializados, Amy fue el momento nirvana para todas estas mujeres. Para que ustedes vean lo interesante, todas estas chicas siguieron su estilo musical, su carácter y su estilo de moda. Aquí en Pase VIP sentimos mucho la pérdida de Amy Winehouse, un talento extraordinario. Definitivamente una pérdida muy grande para el mundo de la música y el mundo del espectáculo. Pero cuéntanos, Ozzy, hoy vienes muy Frank Sinatra, muy Rat Pack. Me encanta, se dieron cuenta, señores. Eso es nuestra chica de moda, que está brutal. Bueno, nos pueden ver en Nota Musical todos los jueves a las 7 y media, 6 y media centro. Pero no se lo pierden, que seguimos con la música. Gracias. Y qué curioso, a propósito de Amy Winehouse, pasa siempre con artistas que tienen relevancia internacional. Y es que cada vez que mueren, se convierten en mayores vendedores. Por ejemplo, el disco de ella volvió a entrar a listas en Billboard, puesto 9, 37 mil copias vendidas en solo una semana. 111 mil descargas digitales. Y todo porque alrededor de las grandes estrellas hay una serie de mitos y de leyendas que lo rodean. Por ejemplo, aquí, el Club de los 27. Ella entra a formar parte de este club. Vean por qué aquí en Pase VIP. Vive rápido, muere joven y dejarás un bonito cadáver. La frase que inmortalizara John Derrick en el film Knock on Any Door, de 1949, hoy más que nunca vuelve a cobrar vigencia. Desde el sábado 23 de julio de 2011, Amy Winehouse forma parte de una de las leyendas más famosas y oscuras del mundo del rock. El Club 27, que reúne a músicos famosos que han muerto a los 27 años. La creación de este club aparece con las trágicas muertes del líder de The Doors, Jim Morrison. La cantante Janis Joplin. El guitarrista Jimi Hendrix. Y el miembro fundador y guitarrista de los Rolling Stones, Brian Jones. Eran los años 60 y 70. Plena época del amor libre, la contracultura, la guerra de Vietnam y las drogas psicodélicas. Años más tarde, en 1994, un nuevo integrante se sumó a la lista del Club 27. Kirk Bain, líder de Nirvana. El Club de los 27 no es exclusivo para miembros del mundo de la música de habla inglesa. Jamaica, Rusia, España, Argentina y México también tienen sus representantes. Solo algo es seguro. Todos los que pertenecen al exclusivo Club 27 tienen el privilegio de haber cambiado el curso de la historia de la música. Increíble, raro. Número 27. Coincidencias extrañas, tantos artistas. Pero bueno. Vamos a cambiar el tema, gato. Nos encanta hablar de televisión. Y ahora, ¿ustedes quieren saber cuáles fueron los programas más vistos de la televisión? Ah, pues empecemos con Premios Juventud, que salieron al aire el 21 de julio. Excelentes artistas. Y saben que le ganaron a la televisión anglos. Estuvo Ricky Martin, Antonio Banderas, Melanie Griffith y muchísimos más. Sí, Antonio Banderas, porque obviamente está ahorita en la promoción de lo de Puss in Boots, ¿no? Claro. Gato con botas. El gato con botas. Otro de los programas, o más bien de lo que seguimos en las últimas semanas, fue la Copa América. Digamos, no fueron solamente programas, sino todos los partidos. La sorpresa para muchos de Venezuela, que para mí no fue sorpresa porque bien merecido, han venido jugando muy bien los últimos años. Brasil fue sorpresa porque salió por los penaltis que erró. Argentina, que salió muy rápido. Y Uruguay, la gran dicha de ser el ganador y hoy en día está entre los cinco equipos más importantes según el ranking de la FIFA. Así que felicidades a nuestros amigos uruguayos. Amigos, arriba Uruguay. Amigos, el 28 de julio a las 9 de la noche salió por Lifetime otra temporada de Project Runway con la espectacular Heidi Klum junto a Tim Gunn. Una vez más, los reality de los diseñadores de ropa y sus sueños. Y hay uno latino, ¿verdad? Sí, el Project Runway Latinoamérica que se está rodando en Miami precisamente con Rebeca de Alba, el diseñador Mariano Toledo, que está en la conducción. Y hay diseñadores de Venezuela, de México, de Colombia, de Chile, de Brasil, que son los participantes. Pero esta semana, 4 de agosto, se estrena algo que yo sé que te gusta a ti mucho. Jersey Shore, ya que no le gusta al gato, pero a mí sí. Esta vez es la temporada número 4 de Jersey Shore en Italia, la serie más exitosa de MTV, aunque no me crean ustedes ni el gato. Comenzó algo más bien alternativo, mágicamente pasó a ser el programa con mayor rating de toda la historia de MTV. Eso sí es increíble. Pero es cierto. From like this to like firm in like two seconds. I don't care about your relationship. I stay away all the time. I have a lot of anger built up to Mike. I think it's hard for me to do what I have to do. Let's do it. 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 ahora con las noticias del entretenimiento, por ejemplo. Cuéntame, cuéntame. Jennifer López. ¿Qué pasó ahora? Recientemente celebró su cumpleaños, el número 42 lo hizo en la ciudad de Miami. ¡Uy, está bellísima! Y ya solita. Estuvo con unos amigos ahí en un hotel muy famoso. Solita nunca va a estar porque es muy guapa. Cierto, con Tom Cruise y con Katie Holmes estuvo celebrando en el marco de la especulación que hay de la nueva película que va a ser con William Levy, sí o no. Mejor dicho, pero Jennifer López está lista y preparada para seguir con lo que venga. Es trabajadora. Me alegro muchísimo, me alegro mucho. ¿Sabes qué? ¿Te enteraste de lo de Luis Fonsi? ¡Verdad! ¡Ajá! ¡Buenísimo! Te felicito Luis. Su novia está esperando un bebé. Él mismo mandó un comunicado de prensa que tituló A todos mis amigos de todo el mundo donde él confirma que Agueda López, su novia, está embarazada y que el bebé va a llegar para enero. Y por otro lado, Damari, su ex, hizo un sutil comentario en Twitter, pero todo con muchísimo cariño. Sí, pues tiene que haber cariño y es que estamos en tiempos modernos. Hay que evolucionar. Oye, una que tiene que también que evolucionar mucho es Lindsay Lohan. ¿Qué pasa con esa pobre niña? Tú sabes que cada vez que aparece en corte se va como si fuera para un desfile de modas. Entonces se va muy elegante. Lo último es, la hemos visto en vestido de Chanel, vestida de blanco y negro arriba y abajo, combina los zapatos, con anteojos, todo es como muy calculado. Pues resulta que en el más reciente juzgado que fue, en la corte, le dice al juez mire, la verdad es que no tengo dinero para pagar mi terapia, mi psiquiatra. Ay, ¿quién le cree? Y el juez le dice la mira, parece que el hombre tenía como muy claro el tema de la moda y la mira de arriba abajo y le dice, perdóname, esos zapatos que tienes valen mil doscientos dólares, ni me sé cómo es que se dice el nombre. Christian Louboutin. Que no es lo mismo que Louis Vuitton. No, no, es Louis Vuitton, es Christian Louboutin. Louboutin, ok. Esos Louis Vuitton valen mil doscientos dólares. Y le dijo el juez, pero por Dios, entonces si no tiene como para... En fin, Lindsay Lohan sigue en problemas. ¿Y tú sabes quién tenía esos mismos zapatos en pleno su mundo, rapidito? Gerard Dimbazán. La mujer de Gabriel Soto. Así es, la misma, la madre de su beba, muy linda. Los saludo. Pero amigos, lo que parecía que iba a ser un divorcio complicado, se está convirtiendo en algo mucho más amigable que bueno. Arnold Schwarzenegger y María Schreiber estaban enfrentados en la corte en algo que... porque él no quería pasar a limoni. Pero hoy, finalmente, él mismo cambió de idea y quizás conmocionado por el accidente que sufrió su hijo, Christopher, cuando surfeaba en Malibú. Sí. Me parece que ahí como que... Recapacitó a Arnold. Sí. Muy bien. Oye, otros que se separan son Jesse James, el ex de Sandra Bullock, y Kate Von D, la mujer llena de tatuajes. Las razones... La pareja perfecta. Claro, llena de tatuajes hasta donde sabemos. Y es que Jesse James dijo que la distancia entre ellos era demasiada. Ella vivía en Los Ángeles haciendo su programa de L.A. Inc. Y él en Texas, entonces pues... Y de hecho, tenían pensado casarse ahorita en verano. ¿Te gustan los tatuajes en las mujeres? Me gustan los tatuajes en general. ¿De verdad? En general. Las Kardashian son noticia también, Kim, ¿no? Sí, imagínate que hay una demanda por ahí. Ella la está demandando a Old Navy por utilizar una modelo muy parecida a ella en un comercial de televisión, pero en ningún momento del comercial se menciona su nombre, entonces está medio extraño. Oye, ¿tú sabes que Kim Kardashian sufre de una enfermedad crónica? Sí. De la piel. Psoriasis. Y se va a casar, pobrecita. Lo dijeron en su programa, en su vial. Pero ¿dónde se le ha visto la psoriasis a esa niña si siempre anda en riquinazo? Para que veas. ¿Dónde estará? Muy bien maquillada. Seguimos con más de Pase VIP. Gracias por estar con nosotros. Ahorita tú tienes lo tuyo, conoces, de nota musical, y yo también tengo lo mío. Dale. Y es que quiero saludar a Keila Medina Rosa que nos viene a presentar los estrenos del... ¿Cómo estás? De linda, Keila. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto estar aquí otra vez. Te sienta bien ese rojo en los labios. Óyeme, entonces, películas de esterno esta semana. Prepárate, porque la primera es ternurita. Te tengo unos muñequitos azules, muy coquetos. Los Smurfs. Los pitufos. Paso por mi premio. ¿Ves? Papapitufo, Gargamel y... El gato. El gato, como olvidarlos. ¿Tiene la risa del gato en esos cortos que hemos visto? ¿Cómo es? Algo así más o menos. Más o menos tienen la risa. Bueno, si no quieres algo de animación, te tengo otra de vaqueros y extraterrestres. ¿Qué es? Cowboys and aliens. Perfecto. Imagínate Bond, James Bond, que conoce a Indiana Jones. Y otra del 2008. Parece que vino en barco y llegó un poquito tarde, pero se llama The Conspiracy. The Conspiracy. En español, La Conjura del Escorial. La Conjura mejor es The Conspiracy. Sí, vamos. Lanzamiento en CD, porque sé que hay mucha gente interesada en ver que alquilo el fin de semana. CD es de otra década, pero te tengo en DVD, Trust. ¿Tú confías en mí? Confío, ven, tírate. No, mentira. No, no, no. Es que son los juegos que hacen en las cosas, ¿viste? Te confías. Ah, hay que te tiras. Ok, bueno, te tengo Trust con Clive Owen. Espectacular. Una de ciencia ficción, Source Code, con Jake Gyllenhaal. Y te puedo dejar con esas dos, ¿no? Sí, con esas dos que estamos. Ya saben que Keila siempre está con nosotros, todas las semanas. Todos los miércoles a las 7 y 30 en pantalla. Y ahí, nos vemos. Noticias VIP. La campaña de Lancôme en la que aparece Julia Roberts fue prohibida en Reino Unido. La decisión fue tomada cuando un grupo de políticos del sector liberal consideró que las imágenes de la actriz estaban demasiado perfeccionadas y poco realistas. También la campaña de Maybelline fue prohibida por la misma razón. La modelo Christy Turlington aparece retocada en forma digital para aclarar la piel. El parlamentario Joe Swinson dijo al respecto que los rostros perfectos y los cuerpos delgados están en todos lados, pero no reflejan la realidad. Kate del Castillo y Aarón Díaz anunciaron el fin de su relación de cinco años. Ella lo hizo a través de Twitter y él envió un comunicado de prensa. En ambos casos, hubo palabras amables y cariñosas para la expareja y coincidieron en que el éxito de los dos y la necesidad de tomar caminos diferentes fueron los responsables de la ruptura. Gracias por seguir con nosotros aquí en Pase VIP. Vamos a chismosear un poquito. Vamos a averiguar quiénes son las famosas y los famosos que están en las portadas de las revistas más famosas alrededor del mundo. Empezamos con Vogue de United Kingdom. Aparece la bellísima y la controversial Kate Moss. En Vogue Paris, que es como que la más famosa, vemos al bello rostro de Lara Stone. En Vogue China, vemos a Ming-C. Y Vogue de Estados Unidos aparece mi preferida actriz, Sarah Jessica Parker, que es una aminencia en lo que es el fashion. Nos vamos con Elle Japón. Vemos a Natalia Bodianova en su portada. Elle United Kingdom, Lily Allen y Elle de Estados Unidos aparece la chica que le quita el sueño al gato, Mila Kunis y a Justin Timberlake. En el Vanity Fair de Estados Unidos aparece Emma Stone. Y en Latina USA, la espectacular y fabulosa Jessica Alba. Oye, hablando de portadas, por cierto, están muy lindas todas. La de Vogue Italia esta semana, Rihanna aparece en la portada, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Hacen una encuesta en la revista donde, con base en dos preguntas, ¿qué mujer te parece muy sensual? ¿Y qué mujer es la que provoca? ¡Pum! Gana Rihanna en la revista. Y también te provoca Mila Kunis, también. ¿Cuál de las dos? Después me contestas que sí, sí, sí. Tenemos que ver el estreno del video musical de Mark Anthony y Pitbull, Rain Over Me, que está espectacular. No se lo pierdan. Me encantó. ¿Lo viste? Muy bueno. Muy bueno. Mark Anthony, Pitbull, yeah, Mr. 305. ¡Woo! Love it. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Rain Over Me, Pitbull, yeah, Mr. 305. 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 Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en Pase VIP. Y los vamos dejando con imágenes del making of, del video que vimos hace un momentico, de Rain Over Me, The Pitbull, Pitbull featuring Mark Anthony. Hasta la próxima. Mr. 305. Love you. Rain Over Me, dale muñequita, ahora ahí, and let it rain over me. Yo, what's up? It's Mark Anthony, huh? Y'all gotta see what we're doing here in the desert. Now, check it out. I've got a breeze. Miss World War, Mark Anthony, do sound. Next thing you know, we're playing with three. I was playing with her, she was playing with me. ¡Gracias!